Me paré, se pararon todas las personas porque... Iba a pasar el presidente. Iba a ser el coronel, se dice, el coronel. ¿No? Y sale el presidente de la república, sale con este mismo señor que está saliendo a declarar que dice que es el jefe de limpieza, pero sale como seguridad de Alan, del asunto. Salió caminando al lado de Alan García. Dice que no, que él estaba parado delante tuyo. No, 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 no. Pero salió el ascensor con el presidente de la república. Muy bien. Salió. ¿Y qué pasó luego? El presidente salió con varias personas y recalgo que no salió con ninguna mujer. ¿No viste ninguna mujer? Ninguna mujer salió. No es que no haya visto, que no salió con ninguna. Muy bien. Solo salió él. Ya, con hombres. Con hombres de seguridad. De seguridad. Y tenía... El señor ha dicho que el presidente estaba solo y que no tenía escolta. Tuviste varias personas alrededor. Está viendo que está viendo, se está contradiciendo. Dice que salió con su hija, luego dice que salió solo. No, el señor presidente salió solo. Con su seguridad. Cuando digo solo, me refiero a que no había otra mujer y tampoco había otro político conocido, alguien del medio. No, él con su seguridad. Muy bien. Exactamente. Pasan delante tuyo y tú qué le gritas al presidente. Ya. Pasa ahí y le grito ¡Corrupto! Nada más. Absolutamente nada más. No le dijiste, disculpe al público, hijo de puta, no le dijiste concha de tu madre, no le dijiste ratero. Falso. Todo eso falso. Falso. Solamente le dijiste corrupto. Es imposible que... Yo fui el que dio el primer grito. Ya. Y es imposible que todo eso que haya dicho, lo haya dicho así tan seguidamente. Claro. Es imposible, ¿no? Bueno, entonces tú dijiste corrupto. ¿Y qué pasó? Corrupto, dije. Ya. ¿Y qué pasó luego? Ya, el presidente, como de a cuatro o seis metros, se da media vuelta y regresa caminando. Y la seguridad que estaban atrás, este señor incluso, este, también giran, pero regresan a paso de trote. Ya. Uno se pone a un lado de la puerta y uno se pone a otro lado de la puerta donde estaba yo. Se pone en mi delante, en mi cara, pegado a mi cuerpo. ¿Este hombre? Sí, este hombre. Este hombre, Oscar Ramuchilona. ¿De jefe de limpieza? De jefe de limpieza. O sea, no entiendo que hace un jefe de limpieza como seguridad de Alan, teléfono del sensor. Ya, bueno, muy bien. Entonces se para delante tuyo y luego, ¿qué sucede? Ya, este, y con las manos semi-levantadas para que si yo levanto la mano o algo, agarrarme inmediatamente. O sea, esta es la persona que tú describes que es la que te agarró los brazos. No, no, no me agarró los brazos. ¿Trató? Se puso delante mío con las manos semi-levantadas. Para retenerte, digamos. Por si es que yo levantaba la mano o algo para él sostenerme. Bueno, ¿y qué pasó luego? Ya. Alan García se acerca, Alan García se acerca a ti, el Presidente de la República. Alan diciendo, ¿no? ¿Quién fue? Que me lo diga en mi cara, ¿no? Y yo en un momento recuerdo que no dije que fui yo, pero sí me paré. Ya. Sí, sí, sí. O sea, que más el pecho, o sea, que más el pecho, ¿no? Y claro, y él, Alan se percata que su seguridad, que se está poniendo hacia mí, haciendo que el que tengo yo acá adelante, él le ha sido. Ya. Ya. Entonces, Alan se pone detrás de seguridad y me tira un cachetabón, un manotazo, en el cachete. O sea, usa la seguridad. O sea, para que quede claro, usa su seguridad como escudo, digamos, y detrás de la seguridad se tira una cachetada con la mano izquierda. Exactamente. Con una lisura y agarra... ¿Con qué lisura? ¿Qué te dice? De tal carajo. Pero, de tal carajo. No, no sé. Ya, ok. Muy bien. Eso fue lo que pasó. Exactamente. Y inmediatamente se retira él. No tuve la intención de reaccionar y si lo hubiera hecho no hubiera podido porque tenía a la gente semi levantado su mano para si yo levantara la mano o algo, sostenerme. Obviamente. Y tú llegaste a decir algo después en la cachetada, nada. Claro, el presidente se volteó y yo, sobándome, le dije, abusivo, le dije, ¿dónde está mi libertad de expresión? Ah, ya. Pero no le dijiste, al amatero, corrupto, nada, le dijiste, abusivo, ¿dónde está mi libertad de expresión? Exactamente. Ahora, quiero recalcar que en el momento de la cachetada la gente también empezó a gritar. Los que estaban alrededor. 40 personas. ¿Y qué gritaba la gente? También, abusivo, es voluntario de cúrame, cúrame, es una criatura, comparado a ti. La gente, a la medida que Alan se iba alejando, la gente le decía, ladrón, ladrón, corrupto. A la señora de mi costado le decía, el frontón, el frontón, el frontón. Se armó la gente. La gente empezó a gritar, pero como ya Alejandro era conmigo, ya Alan se dirigía a él. Y este señor, Oscar Ramucci Luna, ¿qué hace en ese momento? No sé quién es Oscar Ramucci Luna. El señor, pues, que dice que no te permite. Oh, oh, ya, ya, no sé qué es el tema Oscar. Bueno, el tema gobierno, curioso. Este, ya él también se dirige con el presidente. O sea, te habla. Hace atrás, claro, que era seguridad, claro está. O sea, él no era el jefe de limpieza, superiores de limpieza. No, ¿qué hace un superiores de limpieza que al lado del presidente? Yo sé, incluso, que uno tiene que postrarse firmes ante el presidente y la bandera del país. A esas dos personas me dicen, porque el presidente también... Representarán. Exactamente. Tú has servido en la FAP. Exactamente. Tienes que parar al presidente. Estás caminando y después te pasa el presidente, te tienes que parar firmes. Te pasa el presidente y la bandera. Muy bien. A eso yo sé claro. Sé muy bien claro. Ahora, si me pides que me arrepiento, la verdad no me arrepiento. No te arrepientes de verdad. No me arrepiento. No me arrepiento.